Los músicos que tienen más responsabilidades y obligaciones que nosotras porque tal vez no son familias, tienen familia, exacto, familias e hijos que dependen de ellos entonces yo he estado haciendo esta actividad y si usted me está viendo y quiere unirse para ayudar incluso a la familia de ella, que ella lo acaba de mencionar, el papá de ella es músico su mamá, depende de ella también, Natalia tampoco está generando ingresos si quieren aportar a esa causa a todos los músicos e integrantes de Chicas Rolas pueden hacerlo, pueden hacerlo a través del número 504-99-8464-84 por ahí se les va a estar dando la información que ustedes necesitan ya sea el nombre o si pueden hacer un depósito o lo que sea y ahí se les va a estar dando la información más detallada así que abóquense a este número más 504-99-8464-84 yo sé que Dios los va a bendecir y se los va a multiplicar decime Natalia, todo lo que uno hace en la vida se le devuelve para bien o para mal sí, exacto todo lo que hace en el bien tiene bendiciones de Dios yo he visto que, bueno, Natalia es testigo que yo reuní por ahí y se le dice llegar un poquito a cada compañero ella es testigo, de hecho yo, mire que vos hiciste una publicación ahí en tu Instagram agradeciendo, fíjate que no agradeciéndome a mí porque yo solo he sido un transporte para que esa ayudita la llegue a ustedes realmente hay que agradecer a esas personas que se han hecho presente y pueden seguirlo haciendo, pueden seguirlo haciendo porque imagínense Chica Roland un grupo con tanta trayectoria, con tantas personas, tantas familias que dependen de ellos vamos a ver si ya nuestra compañera Hassel está activa ella tenía un poquito de problemas con su internet no me sale todavía me preguntan si Sarita Fajardo bailó con Chica Roland no, no, no ha bailado y de hecho sí hemos querido que ella esté aquí porque es cierto yo me llevo muy bien con ella, es una mujer espectacular ¿dónde está Hansel Alvarado? pregunta no se ha podido conectar todavía a Hassel miren, si quieren denme un segundito y voy a ver qué pasa con Hansel para que nos conectemos con ella Natalia, ¿qué te parece si seguís saludando a las personas por aquí? bueno, entonces vamos a seguir saludando dice Juan Carlos, dice son hermanas no, no somos hermanas, solo somos compañeras de trabajo lean los comentarios, dicen eso estamos ahorita Enrique Florencia dice hola, ¿de dónde eres? preciosa queda tener ok y tengo 17 años y soy de la Seipa también escucha, ojalá, dice las veamos en Perimpro el primero Dios ojalá sea ahorita estoy hablando con Hansel ya y se supone que ya tiene que estar activa vamos a ver no 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 miren, lo que voy a hacer es que los voy a dejar por un ratito y voy a ver qué está pasando voy a desconectarme y espero que se vuelvan a conectar por favor no se vean ahí, esténse súper pendientes mínimo me doy, estoy unos 3 minutos en eso y ya regresamos, ¿sí? qué enamorada el caso mucho muy chato